Música Estare contigo cuando tus dias sean grises Contigo y solo contigo siempre estar felices Quiero estar contigo incluso si estas furiosa Quiero estar contigo porque eres maravillosa Eres la mujer mas hermosa que he conocido Tu mirada ha invadido todos mis sentidos Desde que te escribí se han parado mis latidos Quisiera que no me vieras mas como tu amigo Quiero que me veas como la persona que te ame Que tu corazón mi nombre todo el dia Llame que el que te cuide dia y noche Vayas donde vayas el que libre contigo Siempre cada batalla con tu sola presencia Me devuelves la alegría Que sepas que por ti fuego y mar cruzaría No se como decirte que te pienso todo el dia Solo doy gracias a dios por tener tu compañera Tus ojos hermosos son dos grandes luceros Que me guian a tu corazón Que es lo que mas quiero Te dedico estas palabras con toda mi emoción Te estoy diciendo lo que me dice el corazón Quiero confesarte que esto no lo planifique Que estoy enamorado de una bella mujer Que te escribí y como amigo te hablé Pero poco a poco de ti me enamoré Quiero confesarte que esto no lo planifique Que estoy enamorado de una bella mujer Que te escribí y como amigo te hablé Pero poco a poco de ti me enamoré No conozco tus sentimientos ni lo que sientes por mi Yo solo quiero pasar mi vida junto a ti Quiero que tus problemas sean parte de mi vida Y que los dos escapemos hacia la salida Estoy confesando y para mi es una tortura A lo mejor para ti debe ser una locura Quiero decirte en este momento Vives en mi corazón también en mi pensamiento Quiero confesarte que esto no lo planifique Que estoy enamorado de una bella mujer Que te escribí y como amigo te hablé Pero poco a poco de ti me enamoré Quiero confesarte que esto no lo planifique Que estoy enamorado de una bella mujer Que te escribí y como amigo te hablé Pero poco a poco de ti me enamoré Quiero que mi sueño contigo se haga realidad Ya te lo he dicho que vales mucho y que eres mi consentida Eres mi luz blanca al final de ese túnel Si bien esta vida mi alma se consume Doy gracias a la vida por cruzarme mi camino Que nuestras vidas formen el mismo destino Quiero ser la persona que te llene de alegría El que haga cumplir cada una de tus fantasías Te haré bien y te cuidaré Tu corazón pronto lo tendré Un tesoro eso eres Y yo fui afortunado en encontrarte realmente No pienso en soltarte pero confesarte Que esto no lo planifique Que estoy enamorado de una bella mujer Que te escribí y como amigo te hablé Pero poco a poco de ti me enamoré Rolta Félix Un tesoro eso es Lo que uno hace por amor Nada de encontrarte realmente No pienso en soltarte